Suba, suba, suba Al bus de la alegría Vamos a ver Hola, bienvenidas y bienvenidos a una super clase con el profe Pancho ¡Comenzamos! ¡Hola, amigas y amigos! ¡Miren a quién tengo aquí! Esta es mi nueva mascota Se llama Rex ¿Sí lo ven? No, no, este Rex no Este Rex de acá ¿Lo ven? Él se llama Rex Es muy gracioso Tiene esa cara super grande Sí, un hocico grande Parece que estuviera todo el tiempo bravo ¡Pero no! Él es así ¡Ay, qué lindo es! Miren, tienen estas orejas super largas Y felpudos que no le gusta que le cojan las orejas Es verdad, es verdad Su cuerpo es pequeñito, sus patas son cortas Pero eso no le impide que sea super ágil Lo que más me gusta de Rex es cuando mueve su colita Pequeñita, pero la mueve Cuando llego a casa, siempre me recibe feliz Hoy vamos a conversar sobre las mascotas, quieto Rex Así que no se vayan, quieto Rex ¡Quieto! Ya, basta, basta, basta Rex Basta, basta Hoy conoceremos un poco más a los animales domésticos Y aprenderemos lo importante que es respetarlos En este programa para educación inicial Espérate Rex, espérate Rex, espérate, espérate, espérate Déjame hablar con las niñas y los niños Mire, las mascotas son seres vivos Son los animales que llamamos domésticos O sea, que dependen de nosotros las personas para alimentarse Y darle los cuidados que merece Como por ejemplo Rex Es mi mascota Ajá Y es un animal que necesita de mi atención y mi cuidado Y que además forma parte de mi familia Y nos llena de alegría y de mucho amor ¿Verdad, chiquito? Ya, ya, basta, basta ¿Sabías que? No todos los animales pueden vivir junto a las personas Y esto pasa porque pueden ser peligrosos E incluso podrían hacernos daño Presta atención a este juego Reconoce que animal no es una mascota Opción A León Opción B Gato Opción C Conejo Pregunta Consulta Investiga La respuesta la veremos al final del programa Hoy nos acompaña una persona que sabe mucho sobre mascotas ¡Qué emoción! Sí, sí Sonó el timbre ¡Ya está aquí! Tú me esperas aquí Rex Y tú también otro Rex ¡Vamos! ¡Hola! Hola profe Pancho Hola Pancho ¡Oh! Somos tocayos Somos tocayos Les presento Él es mi amigo También se llama Pancho Y es veterinario Y hoy nos trajo a un gran amigo ¿Cómo se llama? Fister Fister Un hermoso perro ¿Labrador? Es un labrador ¡Uy qué hermoso! Y él está aquí para despejarnos algunas dudas Mira La primera es ¿Qué podemos hacer nosotros para elegir un animal de compañía? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero tenemos que evaluar o analizar con nuestros padres Diferentes factores Como por ejemplo El tiempo Tiempo para sacarlo a pasear Tiempo para darle de comer Tiempo para enseñarle a jugar Tiempo para enseñarle ciertos comandos básicos De entrenamiento ¿Sí? También necesitamos un espacio adecuado para ellos Y ahí viene otro tema que es dinero Para poder darles de comer Dar su comida ¿Sí? Para llevar al veterinario Cumplir el carné de vacunación Desparasitación Eso es verdad No es que cojo tengo un perro Le pongo en la terraza Y ya está ¡No! Exactamente ¿Qué más hay que hacer? Tenemos que cepillarles Tenemos que bañarles de vez en cuando Claro Una vez al mes recomendamos un baño Corte de las uñas Limpiarle los dientes Limpiarle las orejitas ¡Qué hermoso! Es una gran responsabilidad tener un animal de compañía Ahora ¿Qué pasa si nosotros no los cuidamos bien? Empiezan a hacerse malcriados Empiezan a morderle al dueño Empiezan a destruir cosas en casa Tomar en cuenta que es una vida Una vida que ha querido estar con ustedes Que no sé por qué Tal vez la vida les eligió ¿No es cierto? El perrito Exactamente Normalmente Como digo yo siempre Los perritos llegan a la vida de las personas Con un propósito ¡Wow! Con una misión Entonces Eso Hay que entenderlo Grandes consejos de mi amigo Pancho Para el profe Pancho En el programa Profe Pancho Gracias Pancho Gracias igual ¡Qué hermoso! Nosotros continuamos Así como hay animales que pueden vivir cerca de las personas Hay otros que no Y aunque algunos no puedan ser nuestras mascotas También hay que respetarlos Hay que respetarlos siempre Porque son importantes para mantener la armonía en nuestro planeta A ver ¿Qué les parece si les muestro algunos animales? Y ustedes me dicen si pueden ser mascotas Eh ¿Un mono? ¡Bien! No Los monos no pueden ser mascotas ¡Un caballo! ¡Sí! Muy bien Un caballo sí puede ser mascota Es un animal doméstico Y para él obviamente necesitamos un lugar adecuado Como un gran terreno Inclusive nos puede servir para transportarnos O transportar alguna carga ¡Ajajajaja! ¿Otro animal que puede ser doméstico? ¿El tiranosaurio? No, no ¡Qué miedo! ¿Se imaginan? El tiranosaurio de mascota Así enojado ¡No me coma señor tiranosaurio! ¡No me coma! ¡No me coma! Pero bueno Antes de que me coma el dinosaurio ¡Veamos a alguien! Que nos dibuja su mascota Y nos cuenta sobre ella ¡No me coma señor! ¡Defiéndeme! 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 Mi nombre es José Ignacio Montúfar Carrera Flores Tengo seis años Y el día de hoy Les voy a dibujar a mi perrita Macarena Había una vez Un niño llamado José Ignacio Que se fue a pasear Con su perrita Macarena Cuando se fueron un ratito al bosque Cuando la Macarena Tenía un poquito de hambre Y le di un poquito de sus bolitas de comida Y entonces ella se había lastimado En una roca Que estaba por ahí En el bosque Y entonces Yo la llevé al veterinario El perrito Ahí le revisé un ratito Cuando la Macarena otra vez te di hambre Yo le di algo de comida para comer El sol estaba muy bonito Y tomamos un poquito del sol Cuando de pronto La Macarena Vio que estaba empezando a llover Y ahí nos fuimos a nuestra casa Que estaba un poquito al bosque Ahí se hizo de noche Y ahí le di a la Macarena otra vez su comidita Y luego la corrupé en su camita Y esperé hasta que se duerma Luego yo me fui a dormir en mi camita Y colorín colorado Este cuento de mi perrita Macarena Se ha acabado Y esta ha sido la historia de mi perrita Macarena ¡Chao! Recordemos nuestro juego Reconoce que animal no es una mascota Opción A León Opción B Gato Opción C Conejo La respuesta correcta es la opción A El león Que vive en la selva Además nos podría comer ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Qué buen perro es mi Rex! ¡Mua, mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindas son las mascotas! Hoy aprendimos mucho sobre ellas Recuerden Son seres vivos que necesitan de nuestro cuidado Nuestra atención y cariño Para que puedan vivir sanos Y felices Como este perrito ¡Ja, ja, ja! Y tú En casa ¿Cuidas bien a tu mascota? ¿Cómo la tratas? ¡Yo me voy a pasear con Rex! ¡Sí! ¡Es hora de su paseo! Y yo siempre llevo, por supuesto La fundita biodegradable Para recoger el popó ¡Ja, ja, ja! Nuestra superclase terminó Pero recuerda ¡Siempre que! ¡Para, ra, 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 pa! El mundo es un lugar Perfecto para crear Usa tu imaginación Nos vemos en la siguiente superclase ¡Adiós! Aquí es todo Déjame tocar hoy